Buenos días Kevin, a los colegas, un gusto poder hablar con usted, Carla, desde Córdoba, Argentina, les saludo para Interbasket. Saluda. Principalmente quería saber, desde la obtención de esa medalla en los Panamericanos en 2011, supongo que explotó lo que es el entusiasmo de los niños por unirse más al básquet, sobre todo en el básquet femenino, que se ve como muy lejos poder competir siempre contra Estados Unidos, lo mismo nos sucedió a nosotros en Argentina con todo lo de la generación dorada. ¿Cómo lo ha vivido desde ese 2011 hasta aquí? No, definitivamente lo que acabas de mencionar, yo creo que esos juegos, y yo diría que empezarían los Juegos Centroamericanos 2010, que se celebraron aquí en Puerto Rico, que ganamos medalla de oro, yo creo que desde ese torneo 2010 Centroamericano fue un boom inmenso que causamos aquí en Puerto Rico, yo creo que motivó tanto y tanto y tanto a las niñas a jugar baloncesto, o sea, el baloncesto aquí en Puerto Rico, pues mira, sí, ha sido algo grande, pero ha sido más para el lado masculino, para los hombres, y a nosotros ganar esa medalla de oro en el 2010, Juego Centroamericano, luego ganamos los Panamericanos 2011, medalla de oro, o sea, ya desde ahí fue como que cogimos un auge tan y tan grande, que sabemos, muchas niñas hoy en día lo que quieren es jugar baloncesto, y fue gracias, pues mira, fue gracias a ese tipo de torneo, y las jugadoras también de aquí en Puerto Rico se han desarrollado tanto, fuimos a nuestras primeras olimpiadas este pasado verano, que eso nunca lo habíamos hecho, que yo digo que pues mira, que el baloncesto aquí en mujeres ha crecido inmensamente, de verdad que pues, y es algo que me estoy enfocando ahora hoy en día, que quiero, pues mira, seguir aportando a este baloncesto femenino que siga creciendo, que no se caiga, verdad, este, y nada, y es debido, gracias, pues mira, el trabajo inmenso que hemos hecho, de verdad, y aún así sin tener las ayudas que tienen los hombres, los hombres, pues mira, cuando vamos, cuando comparamos, verdad, lo que es el baloncesto masculino y femenino, pues el baloncesto masculino, o sea, nos gana por mucho en cuestión de los auspiciadores y el apoyo que ellos tienen al de nosotras, nosotras prácticamente lo hacemos solas, que yo creo que sudamos más que los hombres y nada, yo digo que mi aportación aquí es seguir apoyando el baloncesto femenino y que siga creciendo, que hayan más jugadoras que jueguen en el exterior, que jueguen en Europa, que jueguen en la WNBA, como yo lo hice, y que podamos seguir clasificando a olimpiadas y a torneos así grandes, mundiales, que sí, o sea, definitivamente el baloncesto aquí femenino ha crecido inmensamente. Carla, usted hizo referencia a lo que son, por ejemplo, el tener la posibilidad hoy en día las tecnologías, YouTube, que lo filmen a los chicos, a las niñas, haciendo alguna jugada, hemos visto cómo evolucionó, ¿no?, el sistema de entrenamiento, desde su experiencia en la WNBA, que llegara a esa liga, ya era entrenar de manera diferente, mucho más avanzada. Hoy en día, las niñas, por ejemplo, tienen el home court, que en la pandemia ayudó muchísimo a seguir entrenando. ¿Cómo vivió eso? ¿Cómo nota esa transformación? ¿Cómo pudo seguir a las niñas viendo las habilidades y las destrezas, ¿no?, que ellas generan y que les ayuda esta aplicación? No, yo digo que, o sea, lo que es la tecnología hoy en día es tan, ojalá yo hubiera tenido este tipo de, pues mira, de tecnología para mis tiempos, cuando yo empecé a jugar, porque yo todo lo veía por televisión, y ya, y tenía que grabármelo en la memoria, el movimiento que hicieron, para yo entonces poderlo, hacerlo en la cancha o en el sitio donde iba a practicar, que yo digo que, pues mira, hoy en día hay tantas y tantas aplicaciones por el celular que puedes bajar por YouTube, Google, el Internet, y yo digo, pues, y por eso se ve mucho la diferencia de los jugadores hoy en día, muchas de las jugadoras hoy en día son bien habilidosas, saben driviar, saben pasar, pero es por eso mismo, porque tienen, pues mira, este tipo de, cómo se diría, como que de, pues de estructura, que puedan ver por las redes sociales, por el celular, y le puedan dar para atrás y volver a ver cómo lo hizo, cómo es que se hace, que por eso se ve mucha diferencia hoy en día de muchas jugadoras en cuestión de habilidades, son bien, bien habilidosas de manejo de balón, pase, tienen un IQ excelente, físicamente también se puede ver las diferencias, hoy en día, hoy en día se está trabajando ahora, se está dando mucho enfoque en lo que es el físico, trabajar su cuerpo, pero sí, de verdad que ojalá yo hubiera tenido este tipo de tecnología para poder desarrollar mi juego.